Si tienes un celular Xiaomi, calcular tu IMC o índice de masa corporal para saber tu peso ideal es realmente fácil. Lo único que tienes que hacer es ir a la aplicación de calculadora y a continuación, en la parte superior, darle a convertidor. Aquí vas a bajar hasta el último botón que se llama IMC, lo presionamos y empezamos a ingresar la información. En primer lugar tienes que elegir el género, hombre o mujer, en este caso imaginemos que es para un hombre. Después introducir la edad, imaginemos 25 años. A continuación vamos a determinar una altura, pongámosle 1 metro con 76 centímetros. Recuerda que la altura debes escribirla solo en centímetros, así que escribimos 176. A continuación elegimos un peso, imaginemos que pesa 80 kilos. Y después le damos en el visto. Y a continuación en el botón calcular. Y ya nos dice que su IMC es de 25,8. Aquí nos dice que se encuentra un poco en sobrepeso. Nos muestra los posibles resultados como son peso bajo, normal, sobrepeso y obeso. Todo con sus respectivos colores. Nos dice que para esa altura, su peso sugerido estaría entre los 57.3 kilos y los 74.3 kilogramos. Así que tendría que perder cerca de 6 kilos. Pero así de fácil determinamos el índice de masa corporal con un celular Xiaomi. Ahora si el video te ayudó, deja tu buen like, compártelo con tus amigos o familiares y suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.